Y muchísimo acerca de Medellín Gourmet, pues estoy con el director de Medellín Gourmet, el CEO, que ya se llama País Gourmet, porque obviamente no solamente en Medellín se hace una buena comida, sino que se hace en todo el país. Está conmigo Jorge Gómez. Jorge, bienvenido. Alejo, usted quedó como con ganitas de esa entradita. No, mis gracias. Un saludo especial a Alejandra, al chef, y a esta casa de Telemedellín que siempre nos ha abierto las puertas, y sobre todo acá, tomándole algo, en este nuevo espacio, que no nos perdemos la tarde y felices. Qué bueno. ¿Qué es País Gourmet? Bueno, les cuento que País Gourmet es nuestra empresa privada. Desde hace 10 años arrancamos este proyecto, un grupo de amigos empresarios, y obviamente sabíamos que Medellín en ese tiempo era muy escaso de restaurantes. Eran los mismos 5 o 6 de Las Palmas, algunos del Pueblo, otros de Envigado, pero nada que ver con lo que está pasando ahora. Entonces nosotros le dimos un revolcón, una innovación, y dijimos, venga, hagamos un esquema de negocio donde los restaurantes, obviamente, que lo que necesitamos es que facturemos, que el flujo de caja se vea para pagar tanto costo que ahora en tema de personal, de impuestos, de costos operativos. Y fue una versión que se hizo en 2013 inicialmente, pero ahora ya después de 10 años, vemos que Medellín Gourmet ha sido un ícono a nivel de ciudad, y estamos cogiendo un modelo de negocio ya para hacerlo también en eventos como Eje Cafetero Gourmet, Bogotá Gourmet, y bueno, ahí vamos creciendo, pero por ahora felices de estar acá en esta casa de Telemedellín. Bogotá sí nos lleva una ventaja gigante en cuanto a restaurante, en cuanto a los restaurantes en cada esquina, y el restaurante de Pakistání, el restaurante por allá de, qué sé yo, de diferentes partes del mundo, definitivamente, pues aquí qué rico que Medellín ya se reactivó eso, como vos lo contabas, porque nos encanta tener diferentes opciones. Aleja y yo decíamos, no, los frijolitos son los frijolitos, pero de vez en cuando, pues hay que recuperar otras cosas, entonces qué bueno que se abrió la carta un poco más, ¿no? Total, es que Medellín se está volviendo un destino gastronómico, que es lo que le estamos apuntando ahora, y por eso es que desde Medellín Gourmet, que ahora estamos 145 marcas, más de 210 es, no solamente Medellín, como fogón de algunas localidades o barrios o sectores, sino el oriente cercano. Entonces es muy bonito, nosotros le llamamos un recorrido, por los sabores del mundo, porque pues uno arranca acá, va a la floresta, viene acá, va a Envigao, vuelve a Carazans, come mañana en Guayabal, después va al Poblado, es decir, hay unas rutas muy interesantes, y como te contaba ahora, o Alejandra, que le encantan los frijoles, por supuesto hay cocina colombiana, pero nosotros lo que estamos haciendo es internacionalizando la ciudad. Ya tenemos alrededor de 25 especialidades en todo aspecto, hay cocina de cocina de autor, como lo es Campanas, que tiene una variedad de cocina, pero tenemos cocina de la India, cocina libanesa, cocina turca, cocina mexicana, peruana, Nikkei, cocina, mejor dicho, para todos los gustos, y lo mejor de Medellín Gourmet, que se ha vuelto un evento de ciudad, es que es totalmente incluyente. Nosotros le decimos a la gente, por 85 mil pesos, o 105, o 155, pueden ir a los restaurantes a comer su menú para dos personas, con cerveza, que es una cervecita para estos calores, o también tenemos el nivel de 195 mil, que es con vino reserva, es un menú un poco más top, elaborado, con un vino reserva chileno, pero aunque es espectacular, y tenemos sorpresas como todos los eventos nuestros, que día a día vamos como diciéndole, venga, no se pierda Medellín Gourmet, porque esto es un apoyo importante para el sector, para los empleados, para la gente empresaria, entonces creo que ahí vamos haciendo bien la tarea. Yo te tengo varias preguntas, ¿cómo funciona Medellín Gourmet? Es decir, ya nos hablarás de Bogotá, del eje cafetero, pero hablemos de Medellín en este caso, ¿cuándo? Eso es una vez al año, varias veces al año, eso es todo el año, ¿cómo funciona eso? A lo coquito, es un festival gastronómico, para dos personas siempre, es un menú que es para compartir, y siempre va a tener unas bebidas, una entrada, dos platos fuertes, un postre, una botella de agua, y en esta ocasión estamos con un café, al finalizar, una experiencia total. ¿Pero eso es todo el año? ¿Es todo un mes? Arrancó desde abril 5, y vamos hasta mayo 5, son 30 días de una cocina totalmente rica, y para todos los palares, entonces se vuelve muy bacano, porque es, tú te comes un menú hoy, mañana puedes ir a otro, pasado mañana a otro, y así, y ahora que hablas del bolsillo, es que es increíble ahora, en la época actual, que un restaurante, del nivel de lo que estamos viendo, te ofrezca un menú, desde 85 mil pesos. Para dos personas, eso te iba a decir, que realmente, no solamente rico, es una experiencia maravillosa, sino que también está barato, está baratelli. Es que la magia, la magia de nosotros, es siempre, tienes que encontrar mínimo el 30%, desde el 30 a un 60%, por no decir nombre ya, pero hay restaurantes, que si vas hoy, el menú para dos personas, te vale 250 mil pesos, y te lo están vendiendo de 155, o sea, que tiene más de un 50% de suerte. Este es el mes especial de la señora, vamos a portar como un caballero, te voy a sacar a comer, para que veas, eso sí, solamente te voy a sacar este mes. Hay una anécdota muy bacana, o una reflexión, en un restaurante muy top de la ciudad, hubo una vez que se casó un matrimonio, se casaron un martes en la tarde-noche, e invitaron a 100 personas, pero es que aprovecharon el menú, que era un martes, y le salió a 100 mil pesos por pareja, entonces cuánto se ahorró ese matrimonio. Sí, golazo, golazísimo, sí señor. Bueno, yo, por ejemplo, Aleja y yo decimos, bueno, vámonos a comer a Medellín Gourmet, ahí pagamos entre los dos, qué rico, eso está muy barato, ¿cómo me entero cuáles son esos restaurantes, que hacen parte de Medellín Gourmet? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo muy interesante, no solamente a nivel de medios de difusión, sino que tenemos una estrategia, y es apoyarnos mucho, alianzas con blogueros de la ciudad, influenciadores, gente, empresarios, y lo que hacemos, es que en toda parte, vas a ver nuestras redes sociales, que es arroba Medellín Gourmet, ahí en tiempo real, pueden ver los restaurantes, pero siempre, el evento se ve en la página web, que es www.medellíngourmet.com, ahí en este momento, están alojados, los 145 restaurantes, vas a ver, las fotos, el menú, el precio, la sede, los horarios, la dirección, todo, incluso, te contaba ahora que hay un beneficio plus, y es, cada persona, que vaya por un menú Medellín Gourmet, puede reclamar, dos bonos físicos, de 100 mil pesos, cada uno, para prendas en Chediñón, que es una marca, súper bacana, y tradicional, no, o sea, como, como, y me visten también, así es, que maravilla, entonces, tenemos una cantidad de cosas, muy interesantes, Jorge, me encanta este festival, y felicitaciones, porque se está expandiendo, a lo largo del país, pero también vi, que el festival, se va a realizar, en el oriente antioqueño, en que municipios, van a tener restaurantes, en el festival, Sí, Alejandro, nosotros, como paisa, siempre hemos denominado, la vuelta a oriente, sí, sí, pero, incluso, el alto de Palmas, desde Le Monde, e Indiana, que hay restaurantes participantes, siendo, geográficamente, de Envigado, porque pertenece a Envigado, desde ahí, empezamos con nuestro recorrido, entonces, uno sube Palmas, encuentra, Indiana, Le Monde, puede correr, Llano Grande, hacia Río Negro, la variante, puede llegar, a, a esta zona de Río Negro, Carmen de Viboral, después se vuelve por San Antonio, en la ceja, también en, en la parte del retiro, y se vuelve por la fe, entonces, una, una vuelta muy bacana, circular, donde vamos a encontrar, 20 restaurantes, en el oriente antioqueño, y en la web, como te he contado ahora, pueden verlo, en la pestaña que dice, oriente antioqueño, y ahí te muestras la sede, los precios, y los horarios, para que vayas. ¡Qué delicia, Jorge! Jorge, cuando, ya lleva uno tanto tiempo, haciendo este tipo de eventos, seguramente, ya debe haber, una base de datos, de, cuántas personas fueron, cuáles fueron los restaurantes, más visitados, pero contame un chismecito, ¿cuál es la comida más pedida, si de pronto, Aleja y yo, seguimos enfocados, en lo de los frijoles, o si es que la gente, está comiendo otra cosa diferente? Te voy a dar unos indicadores, muy interesantes, y súper fuertes, el año, 2023, que terminó, en diciembre, los restaurantes, facturaron alrededor, de 30 mil millones de pesos, en ventas, eso significa, que hay una, una actividad económica, un aporte interesantísimo, para la ciudad, quiere decir, que el 10% se da a propinas, del personal de servicio, meseros, gente de cocina, así es, toda la parte de servicio, pero también, nosotros entregamos unos premios, o sea, hay un premio al restaurante, con más ventas, durante ese mes, es una placa simbólica, también hemos entregado dinero, algunos regalos de patrocinios, y la gente se vuelve muy feliz, de hecho, este restaurante donde estamos, o con los que estamos, han sido algunos de los ganadores, y también, en la página web, hay una pestaña, un botón que dice, valoraciones de los restaurantes, uno no solamente va, come, pasa rico, está ahorrando dinero, sino que puede calificar, el restaurante, y eso se está volviendo, como una guía de ciudad, como una especie, de tripadvisor, donde la gente, ve los reviews, y ya sabe, que el restaurante, es muy bueno, más o menos, o está haciendo, o faltando, en algunas cosas, y para completar, pues nosotros siempre, le decimos a la gente, vayan, visiten, hagan sus sugerencias, y sobre todo, apórteles, que en este momento, llevando 10 días del evento, ya llevamos más de 20 mil, menos vendidos, eso va generando buena dinámica, Jorge, nos recomiendas, que hagamos reserva, o está fácil hacer la fila, en los restaurantes, bueno, te voy a responder, dos cosas, una que se me olvidó, contarte cuál es el plato, más vendido, el menú, más vendido, realmente, como hay tantas opciones, todo está muy parejo, las cocinas son, súper tradicionales, por eso las categorías, son de comida rápida, de 85, de 105, un poco más casual, un poco más laborada, de 155, y los de 195, son cocina, ya muy alta, o de alto nivel, y, cuál fue la última pregunta, que si podemos reservar, si se puede reservar, si es mejor ir allá, a ventaja, a ver cómo nos va, se me olvidó la última pregunta, pero ya te la respondo, no, Medellín Gourmet, siempre es en el sitio, lo interesante, no es eso, es que llevamos los comensales, o la gente, para que vayan los restaurantes, porque, ahí es donde se vive, la real experiencia, tú entras a un restaurante, desde la host, que te recibe, el ambiente, la música, los baños, la decoración, entonces, esta es una actividad, que se hace siempre al interior, o, pedirlo a domicilio, que también ahí, se mueve una cadena, bien interesante de trabajo, y en las dos, no hay que comprar nada, antes de, o pedir algo, por en línea, no, siempre vas al restaurante, o pides el domicilio, y ahí está Medellín Gourmet. Ya le voy a preguntar, ¿qué pasa si yo soy dueño, de un restaurante, y quiero hacer parte de esto, pero antes está con otro Luz, Elena en la línea, hola Luz, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien hermosa, ¿y tú? Bien, gracias, somos venganido. Muy bien, ¿cuál es esa comida, que vos decís, a mí si me llevan a comer esto, me tienen enamorada, ¿cuál es esa comida, que te encanta? Ay no, la que está mentando el sueño, me encanta, me fascina esa comida, muy buena, muy, yo a veces cuando cumplí los 50 años, mi hijo me llevó allá, y fue una maravillosa, muy maravillosa comida, oiga, yo le pregunto, ¿cómo hacerlo para conseguir, de pronto va, ir allá, un pasaje, o cómo hacerlo para ir allá? ¿Para ir a dónde corazón? Allí al restaurante, muy raro, a comer allá. Ah, perfecto, ¿al restaurante cuál? A alguno de Medellín Gourmet, ¿a cualquiera de Medellín Gourmet? Vamos a regalarle una cortesía. Ah, no, pero es que venga, que aquí ya le están dando un pregú, por favor. Me tenías confundido, querida, porque son cuántos, ¿cientos y cuántos restaurantes? Sí, pero vamos a regalarle a la televidente un pase, para que vaya con dos personas, a uno de los restaurantes, party party, en el menú de 85. Oiga, Luz, tremendo. Qué pinchada. Eso sí, va Luz con otras dos personas, o sea, Luz y otra persona. Ah, Luz, el único compromiso es que me tienes que llevar a mí al restaurante, es la única condición. Con el compromiso. No, mentiras, 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 princesa, vos lo que quieras, con el que quieras ir, quédate en la línea, que gracias a Jorge y gracias a País Gourmet te vas a ir para el restaurante. ¿Listo? Un abracito. Gracias por llamar. Saludes. Vení, entonces, si yo tengo un restaurante, como lo estabas contando hace un ratito, ya Medellín, digamos que ha empezado a generar esas diferentes opciones, digamos que yo soy un restaurante, soy nuevo, pero hago cosas deliciosas, quiero hacer parte de Medellín Gourmet, ¿qué hago? Pues la dinámica es sencilla, nosotros ya hemos aprendido en el tiempo y es que tenemos una cura obría de algunos conocidos, periodistas, chefs, que hacemos una evaluación de los que están abriendo, digamos que quieran participar, pero lo más importante es que tenga, primero, formalizada su empresa, es decir, que tenga una estructura de cámara de comercio, que tenga su personal, que tenga una identidad de negocio, que tenga una carta menú obviamente importante, lo segundo es que tenga disposición a entregar a un menú con un descuento especial, tercero, hacer una inversión que es poca en dinero, pero que a la vez le va a devolver y le va a rentabilizar mucho con la imagen, la difusión, la promoción de marca y acompañamiento, y cuarto, a que esté dispuesto a que se le llene todos los días, porque esto sí se va a vender, nosotros no somos románticos en este estilo, es pague, pero venda y eso te genera una economía para mantener los restaurantes, hemos tenido historia lejos de marcas que nos han dicho si no fuera por Medellín Gourmet hubiéramos cerrado puertas a algún par de meses, son testimonios muy bonitos y que a nosotros en la parte social nos encanta que eso esté pasando. Perfecto. Jorge, otra novedad del festival es que algunos hoteles se unieron con sus restaurantes, contanos un poco de eso. Sí, yo fui uno de los pioneros digamos en ese aspecto, porque yo decía cuando uno va a una ciudad y solamente conoce los restaurantes de las zonas rosa o algunas sectores pero realmente los hoteles siempre tiene como una gastronomía muy interesante y demasiado fuerte, aquí hay chefs de restaurantes de hoteles que han estado viendo por fuera del país mucho tiempo. Así es. Entonces, en Medellín empezamos hace 5 años a vincular algunas marcas, cadenas muy importantes y te cuento Alejandra, en este momento en esta versión en la web puedes encontrar alrededor de 15 hoteles con restaurantes a su interior que tienen una oferta de 155 mil para dos pero son top, o sea, realmente es una gastronomía muy internacional y de muy buen nivel. Pues ahí está la invitación porque muy seguramente muchas personas están viendo el programa y dicen, ve, yo no sabía, yo sí escuchaba, me llegó uno pero no sabía que ya habían empezado, voy a irme de una vez para allá porque quiero aprovechar todos los días voy a un restaurante diferente a probar cosas bien ricas recordemos donde encontramos toda la información página, todo para que la gente que nos está viendo hasta ahora diga me voy a comer delicioso a lo largo de este mes no solamente a tomar algo sino a comer por la nochecita o a almorzar almorzar, miren, vamos hasta mayo 5 en más de 145 restaurantes en redes sociales estamos como arroba medellín gourmet o en la web www.medellín gourmet.com ahí pueden escoger lo que quieran y a disfrutar este mes que lo llamamos el mes más delicioso venga y un chismecito cuando en Bogotá cuando en Villavicencio Cali que San Andrés que rico que se yo mira la agenda está super full este 2024 termina medellín gourmet y vamos a hacer un programa que se llama Cocina Col que les va a encantarse porque es cocina colombiana en más de 40 restaurantes de la ciudad del oriente eso es en julio en julio-agosto empata el Cafeterio Gourmet las zonas de Armenia Pereira todos esos sectores municipios aleanos como Salento Finlandia bueno una cantidad de pueblitos que hay cerca termina el eje y nos venimos para Medellín a hacer Dulcemanía Dulcemanía es un espectáculo porque es postres reposterías gelaterías ya la sexta versión termina Dulcemanía viene la segunda temporada de octubre de Medellín gourmet y terminamos el año con Orale Festival que es Tacos y Margaritas y que de aquí a diciembre vamos a estar rodando pero bueno con muchas ganas deberían ir con un bono de gimnasio de una vez para uno poder ir a bajar ahí esos kilitos de más muchísimas gracias y felicitaciones porque gracias a esos proyectos es que la ciudad se ha dinamizado y el tema gastronómico se ha incrementado en la ciudad entonces felicitaciones a tu equipo a vos y muchísimas gracias y aquí lo esperamos para que nos siga contando cositas y gracias Alejo a ustedes alejando felicitaciones a toda Telemedellín y al chef que delicia de menú para estar en campana probando esas delicias así es seguramente